Hola amigos, el próximo Puente de Mayo fui invitado a dar un curso en uno de los lugares más bonitos para mí del mundo, el Templo Budista Kadampa para la Paz Mundial de Málaga, en Alaurín el Grande. En esta ocasión vamos a dar un curso llamado La Ciencia de la Felicidad. En un mundo tan tecnificado, en un mundo donde todo ese debate de la inteligencia artificial, qué va a suceder con tantos problemas que estamos viviendo, apostar por la inteligencia humana, por la sabiduría, por la empatía, por la compasión, por el amor a los demás, por la paz interior, por nuestro potencial espiritual, por la fe, es algo extraordinario y yo diría que hasta para sobrevivir. Es un manual de supervivencia en el siglo XXI. Así que, sin más, te espero en ese curso que para muchos será un precioso reencuentro de amigos.